... Primero que nada, don Mr. Talent, hagáme la presentación de las chicas. Natalia Cuevas Herrera, edad 20 años, estatura 1'52, habilidad bailar, demostración, danza del vientre con 7 compañeras. Muy bien, entonces, con el aplauso de la UIA, ella es Natalia Cuevas y sus grupos de compañeras, sus grupos de amigas de la universidad. Bueno, somos, actualmente somos 7, faltó una, pero no importa. No importa, bueno, se equivocó Mr. Talent, contó mal. Muy bien, entonces, DJ Michael. ¡Gol! ¡Gol! Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. No, como estaré en la idea. Eres el hío. Shindalla de la historia. Y decirte, niña hagas,��za con diminución. Eres un monstruo como el cantor de una rosa. Y comenzamos a plantear el Light, pero si nos ponen buenísimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A mi me gustaría escuchar que le pareció a Mr. Talent. ¿Qué opina usted? Por supuesto que escuchemos. Debería tener una gran puntuación. ¿Qué? 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 ¿Qué?